Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Porque así ha dicho el yo soy el que soy Dios de Israel acerca de las casas de la ciudad Acerca de las casas de los reyes de Judá La escritura nos dice en Apocalipsis 1 verso 6 Que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes En la ciudad hay reyes, reyes pequeñitos que tienen por rey grande y enorme a Jesús de Nazaret, rey de reyes Pero aún así en la ciudad hay reyes y muchas casas de reyes están derribadas Porque así ha dicho el yo soy el que soy acerca de esas casas He aquí yo les traeré dice la palabra sanidad y medicina Y los curaré Es lo que el Señor está ofreciéndote ahora